Los retratos de Don Felipe y Doña Leticia hechos por Annie Leibovitz han dado la vuelta al mundo. La expectación por conocer los retratos de los reyes Felipe, 56 años, y Leticia, 52 años, por la prestigiosa fotógrafa Annie Leibovitz era máxima. Nueve meses de espera que bien han merecido la pena. Impresionante, majestuoso o espectacular fueron solo algunos de los adjetivos que definieron las fotografías que ya se pueden ver en la exposición del Banco de España. Estampas que no tardaba en dar la vuelta. Aunque Casa Real no ha hecho ninguna declaración al respecto, ha trascendido que tanto Don Felipe como Doña Leticia están encantados con el resultado. Pero, ¿qué opinión se ha generado fuera de nuestras fronteras? El retrato no tardaba en copar los titulares de medios ingleses, franceses, italianos. Una opinión unánime respecto al glamour que manifestaba la imagen de la reina y la serenidad y poder que evocaba el retrato del rey. Pero si hay un análisis que ha llamado nuestra atención es el que hacía la revista alemana Bunte. Este medio experto en realeza no escondió el shock que les provocó ver a Doña Leticia como una auténtica estrella de cine. Espectaculares, nunca antes habíamos visto así a la pareja. En el artículo que han dedicado a los monarcas, resaltan que los reyes de España siempre han sido considerados una pareja de guapos, pero en estos retratos lo han llevado a un nivel superior. Parece una mezcla de estrellas de Hollywood, supermodelos y miembros de la realeza de otra época, apuntan al tiempo que aseguran que la fotógrafa Annie Leibovitz se inspiró en las obras de arte de Velázquez o Goya para estos retratos que ya forman parte de la historia. El resultado es impresionante. Las fotografías parecen pinturas de monarcas de un siglo anterior, pero en realidad son fotografías, cuentan sin ocultar su asombro.